Con diversas lesiones leves terminaron dos hermanas, tras perder una de ellas el control de su auto y subir al camillón central de Garzazada para luego intentar incorporarse e impactarse contra las llantas de un trailer. Esta tarde a la altura de la colonia Lagos del Bosque, al sur del municipio de Monterrey. El accidente se registró alrededor de las 12.50 horas en la circulación de sur a norte de Garzazada, justo al pasar una curva a la altura de la calle Amatitlán, sitio al que arribaron paramédicos de la Cruz Verde para atender a las afectadas. Las autoridades presumen que el aparente exceso de velocidad en que se desplazaba una de las conductoras es lo que ocasionó que perdiera el control de su unidad, un vehículo Camry Toyota con placas de circulación del estado de Nuevo León. Las autoridades presidenciales de la Cruz Verde para 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 las de la Cruz Verde para 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 la Cruz Verde para